Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se invita a la comunidad a un concierto en beneficio de la Fundación Graciela Maidana. Será un tributo a los fabulosos Cadillac que redundará en una colaboración para los niños con cáncer. Como cierre de las actividades del año hemos programado un recital a beneficio de la Fundación Graciela Maidana, que es una fundación que está teniendo mucho reconocimiento a nivel provincia, a nivel nación por su trabajo por la niñez afectada de cáncer. Hemos organizado este evento artístico donde se van a presentar Martín Bunge con otros artistas invitados para brindar un espectáculo realmente muy integral, muy completo, como un tributo a los fabulosos Cadillac. Se realizó una reunión de la Red Nacional Audiovisual que nuclea a los sectores de producción audiovisual de las universidades nacionales de la República Argentina. Representantes regionales debatieron sobre nuevos formatos televisivos, perspectivas y trabajos en red. Este plan federal de contenido se inserta en todo el programa de creación y fortalecimiento de señales universitarias. Es decir, es todo un enorme plan que adoptó el sistema universitario a partir de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La idea es armar un entramado de señales universitarias a lo largo y ancho del país. Y la idea, digamos que por encima de esto, es armar una red de producción de todo el sistema universitario. Es decir, que más allá de que muchas universidades van a tener canal universitario, sí todas tengan capacidad de producción de alta calidad, todas las universidades. Por eso se hace muy importante y es en lo que está embarcada, además de todo el resto de las cosas, las regiones RENAU y la Red Nacional Audiovisual Universitaria, en la generación de contenidos. El equipo de la Cátedra Libre de Derechos Humanos presentó un libro de la historia de los 10 años del espacio académico de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Llevamos 11 años de actividad interrumpida de la Cátedra Libre de Derechos Humanos. Estamos presentando una edición que recopila esa memoria. Muchos de nosotros, los que hoy estamos integrando la cátedra, decidimos dejar plasmado en el papel, como recuerdo y también como testimonio, de un proceso de lucha en el que la universidad ha tomado parte, junto con la comunidad, de esto que es un contenido de dignidad humana en contra de lo que es el genocidio, el atropello, la injusticia y la intolerancia.